¿Puedo hacer encontrarla acá, señora? Sí, para mí también es un gusto estar porque es la primera vez que venimos a competir. Primera vez que compito, mejor dicho. Y para mí es un honor estar con mi compañero acá, que es Betty, y el don que es Dani. Así que es un gusto estar y poder compartir con la gente de acá del Pingo y con la gente que nos puede ver, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se dio este grupo? Pues porque un día nos había invitado a comer un locro y estaba riquísimo. Y le digo yo, ¿qué te parece si nos anotamos para la fiesta del guiso? Y me dice ella, bueno, ¿en serio? Le digo yo. Sí, yo te ayudo, le digo yo. Y vamos a participar. Sí, sí. Y así que así sucedió todo. Una cena que tuvimos con ella y bueno, ahí sucedió todo y ya nos embalamos y bueno. Ya estamos, ya estamos. Y ya estamos, mirá cómo estamos, ¿eh? Con miras y todo, ¿eh? Sí, estamos entre los 10 seleccionados. 50 equipos. Exacto. O sea que estamos re bien ubicados y bueno, y esperemos que salgamos súper bien con un 10. Súper, súper. Contame, ¿se prepararon antes? ¿Probaron algunos guisos? No, no, no. No, no, no venimos y lo hacemos porque esto nos lleva mucha... Mucha ciencia. Mucha ciencia. No, es, es, mejor dicho, es una de las mejores, las comidas que en general casi, en general los entrerrianos somos de mucho hacer el guiso. Es muy, muy conocido el guiso, así que... Sí, es una comida típica. Sí, típica, así que bueno, no llevo mucha... Es, no. ¿Qué guiso hicieron ustedes? Nosotros hicimos guiso de arroz con carne de vaca. Le pusimos cebolla rehogada, le pusimos zapallitos, zapallo calabacita, zapallo brasilero, cebolla de berbeo, perejil y ajo en la última parte para que sea más sabroso. Y después el vino que nos faltan en el condimento del pimentón y el extracto de tomate. Y bueno, y eso es todo lo que tiene, y la sal, por supuesto, para que sea rico. ¿Y de sal cómo andamos? Bien, bien, probarlo y vas a ver que está espectacular, está a punto justo el sal, ni más ni menos. Me alegra mucho verlas contentas porque están disfrutando de la noche. Sí, sí, la verdad que sí, una hermosa noche, gracias a Dios, a pesar del viento que nos jugó una mala pasada, que se nos volaba todas las cosas, pero hermosa noche. El problema fue el viento y para todos. El viento, sí, muy fuerte el viento, así que bueno, no nos dejó tampoco las ganas de seguir. Bueno, gracias y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a disfrutar de todo esto.